PANY ZÚÑIGA BORRACHITA DE TEQUILA LLEVO SIEMPRE EN LALMA MÍA PARA ME SI SE MEJORA DE ESTA CRUER MELANCOLÍA OÍ PODES DE QUERER O ES QUERER DE HACER SI EL DESTINO ME LO DIO PARA SIEMPRE PADECER Y AHORA SI NOS VAMOS A ECHAR UN TRAGO DE TEQUILA ME LLAMAN LA TEQUILERA COMO SI FUERA DE PILAR PORQUE A MÍ ME BAUTIZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR ME LLAMAN LA TEQUILERA COMO SI FUERA DE PILAR PORQUE A MÍ ME BAUTIZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR PORQUE A MÍ BAUTIZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR PORQUE A MÍ BAUTIZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR PORQUE A MÍ BAUTIZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR GUETZARON CON UN TRAGO DE TEQUILAR PORQUE A MÍ-BAUTIZ dynamics CON UN TRAGO DE TEAM Gracias por ver el video.